Hola amigos que tal sean todos bienvenidos hoy a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre la variante delta del coronavirus así que quédate con el jefe Eduard la aparición de la variante delta del coronavirus se registró por primera vez en la india en octubre del año 2020 y se ha demostrado que es mucho más transmisible y ha llegado alrededor aproximadamente de 135 países a nivel del mundo según datos de la OMS que es la Organización Mundial de la Salud refieren que esta variante es mucho más contagiosa y ya está presente en Colombia se ha convertido en la más predominante a nivel mundial justamente por su capacidad de contagio de ahí la importancia que debemos de tener en la vacunación debemos vacunarnos prontamente y mantener las medidas de bioseguridad que ustedes saben cuáles son por ejemplo el uso correcto del tapabocas, el lavado constante de manos y mantener un distanciamiento social esta nueva variante se caracteriza porque además de cambiar el comportamiento habitual del virus presenta sintomatologías diferentes en las personas según datos del centro de control y prevención de las enfermedades, es decir la CDC la delta es dos veces más contagiosa que la cepa original del coronavirus la cual se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China por otro lado hay tres criterios que definen la preocupación de las autoridades sanitarias frente a esta variante delta primero que aumenta la transmisibilidad y empeora el comportamiento epidemiológico segundo hay un aumento en la virulencia y hay un cambio en la presentación clínica con respecto a esta enfermedad y tercero que puede evadir a la respuesta de la vacunación ciertamente cabe resaltar que tiene alrededor del 60% de mayor posibilidad de transmitirse por lo que hay mayor riesgo de hospitalización o de una reinfección uno de los síntomas que se ha identificado en las personas infectadas con esta nueva variante es que predomina la cefalea que es el dolor de cabeza es también más recurrente el dolor de garganta y puede haber presencia de secreciones nasales y fiebre recordándoles que la fiebre la temperatura por encima de los 38 grados centígrados pero como dato interesante es que hay menos presencia de tos y a la mayoría de las personas no les afecta ni el olfato ni el gusto pero también se pueden presentar síntomas gastrointestinales como son diarrea, náuseas, vómito, incluso dolor de oídos y dolor en las articulaciones otro aspecto que se ha visto con esta nueva variante es que los requerimientos o necesidades de oxígeno a medida que avanza la enfermedad por COVID-19 pueden ser mayores la tasa de mortalidad sigue siendo la misma que según la OMS me dice que de 2 al 3% otros datos interesantes que les voy a mencionar a continuación son según estudios publicados en The New England Journal of Medicine a la fecha de julio del año 2021 en Londres luego de 14 días con las dos dosis de Pfizer se ha evidenciado que es alrededor del 88% de eficacia y para AstraZeneca es el 67% de eficacia para prevención de la infección y de la severidad contra la variante Delta datos interesantes para mencionar acá otro estudio me ha demostrado la efectividad que se realizó en Canadá también en este año, en el mes de julio que concluyó que con las dos dosis de Pfizer se puede tener hasta un 78% de efectividad la Moderna hasta un 96% de efectividad y la AstraZeneca hasta un 88% de efectividad para prevención de muerte y prevención de complicaciones con respecto al COVID-19 y también respectivamente contra esta variante Delta por esta razón debemos vacunarnos para evitar cualquier clase de complicaciones que se puedan presentar con respecto a esta patología y recordemos que los virus mutan, están cambiando y en esta ocasión hay cambios con respecto al coronavirus entonces encontramos este tipo de variante que puede ser de mayor contagio y que yo la puedo prevenir a través de esta vacunación así que los invito a que se vacunen no olvides suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de mis nuevos videos y seas el primero en ver mis videos nos vemos en una próxima ocasión chao, que Dios te bendiga ¡Gracias!